Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia advierte de que adoptará medidas contra el uso de bombas de racimo por Ucrania. Rusia advirtió hoy que se verá obligada a adoptar determinadas medidas contra el empleo de bombas de racimo por Ucrania. Desde luego, el posible empleo de este tipo de munición por Ucrania cambia la situación y, claro, obligará a Rusia a adoptar determinadas medidas, declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. En su rueda de prensa telefónica diaria, agregó que la decisión sobre cuáles serán esas medidas es prerrogativa, exclusiva del Ministerio de Defensa de Rusia. Este martes, el titular de esa cartera, Shoigu, afirmó que en caso del suministro de bombas de racimo estadounidense a Ucrania, Moscú se utilizará medios de destrucción similares. Si Estados Unidos suministra bombas de racimo a Ucrania, las Fuerzas Armadas Rusas se verán obligadas a utilizar armas similares contra las fuerzas ucranianas. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Y recuerde compartir a través de las redes sociales. Es un honor estar aquí, dice Jens Stoltenberg, como el presidente Putin invadió Ucrania, ha subestimado la fuerza de las fuerzas ucranianas, la determinación, la valentía del país. Ha subestimado también la unidad y la fuerza de la alianza de la OTAN. La OTAN va a continuar apoyando a Ucrania. Los aliados de la OTAN han entregado millones para apoyarlos y también prontamente se dará un nuevo paquete de apoyo. Nosotros queremos formar un nuevo consejo para afirmar el hecho de que Ucrania será un nuevo miembro de la OTAN. Este programa para Ucrania va a ayudarlos en la transición. Las fuerzas ucranianas serán importantes en esta actuación. Todo esto nos va a permitir dialogar con Ucrania, tomar una decisión y Ucrania estará siempre cerca a la OTAN y Ucrania va a terminar siendo miembro de la OTAN. Todo esto va a cambiar, va a cambiar este plan para que no sean dos pasos, sino un solo paso para que Ucrania entre a la OTAN. Nosotros estamos totalmente unidos para ayudar a Ucrania para que haga parte de la OTAN, asegurar que esta guerra se termine y que hayan pasos claros para asegurar la seguridad de Ucrania y que esto no se vuelva a repetir. Los aliados nos vamos a demandar sobre este tema de la seguridad, evitar que esta situación se reproduzca. Esta decisión marca el inicio de un nuevo capítulo en lo que tiene que ver con la relación entre Ucrania y la OTAN. Hoy nos encontramos nuevamente. Tengo muchas ganas de tener Ucrania como aliado. Muchas gracias por estar aquí, presidente Zelensky. Jenssen, pan general secretario Jensen, a vos que que Ucrania, si es posible. Ucrania continúa en contribuir. Esa principal misión y someterse a la OTAN para encontrarnos todos. Y yo espero la reconstrucción de estos mandatos. Yo quiero agradecerles totalmente el apoyo que nos han brindado. Vamos a hablar en detalle también de la lucha, todo lo que podemos hacer por proteger la seguridad, proteger a la población, la asistencia de defensa. Les agradecemos mucho totalmente su apoyo. Muchas gracias por esta invitación para poder hablar sobre el tema y sobre el paquete de asistencia. de apoyo a Ucrania. Los resultados más importantes son los avances que se han tenido. Y nosotros queremos agradecer totalmente a la alianza por estas medidas decisivas y como estas discusiones también seguirán ayudando a Ucrania. Ucrania busca una cooperación directa con todos los países de la OTAN. Queremos reforzar conjuntamente la democracia. Queremos continuar con la lucha y lo que tenemos que hacer para apoyar la economía europea y para apoyar las medidas que ustedes han dedicado a que todo esto puede considerarse tal vez como un riesgo para todos. Y sabemos que las garantías de seguridad son totalmente claves para este proceso. Quiero subrayar que esas garantías de seguridad va a ser importante para esta integración. Todo esto se confirma para trabajar conjuntamente, avanzar concretamente en estos temas. son buenos, pero si hubiera invitado, hubieran sido ideales.